Música Dios bendiga tu vida, Dios te guarde en este precioso día, feliz, contento de poder estar una vez más contigo, poder darte una palabra de poder, de gloria a tu vida, a tu casa, a tu familia. Yo quiero que tú te pares ahora, detén lo que estás haciendo allí, si estás haciendo algo, lo que hacer es en la casa, donde estés, espera un segundo, dame unos minutos. Mira, la Biblia dice y Jesús dijo que en este mundo siempre vamos a tener aflicción y lo estamos viviendo y lo estamos viendo a cada instante. Pero Él dijo algo, confiar, porque yo he vencido al mundo. Es decir, Él dijo yo vencí la muerte, yo vencí la aflicción, yo vencí los procesos, tú solamente tienes que confiar en mí, confiar en lo que yo te estoy diciendo, en lo que yo te voy a decir, porque yo sé cómo vencerlo. Y Él lo dejó claramente establecido, porque Él venció las tentaciones del enemigo allí en el desierto cuando fue 40 días. Estos 40 días, definitivamente Él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, ¿para qué? Para fortalecerse, para fortalecerse en el espíritu, para fortalecer su alma, para tener fe. Dice la Biblia que el Espíritu Santo lo llevó al desierto a luchar, a pelear, porque ¿cómo yo voy a decir que yo sé vencer cuando yo nunca he vencido? Es decir, Jesús dio prueba de que Él venció las tentaciones del enemigo y Él nos dice a nosotros que así como Él venció, nosotros también podemos vencer. Entonces, no importa en este momento la aflicción en la que tú te encuentres, tú vas a vencer porque Cristo va como poderoso gigante delante de ti, rompiendo toda barrera, rompiendo todo obstáculo que se pone para que tú no alcances ese propósito. Pero vamos a la palabra inmediatamente en el libro de Lucas, capítulo 4. Aquí vemos cuando Él estuvo este encuentro con el enemigo, este encuentro con las tinieblas, este encuentro con la oscuridad. Cuando Él llegó a aquel lugar donde no había ni comida, ni bebida, ni vestido, ni provisiones, ni nada, Él llegó a echar una batalla espiritual, pero llegó totalmente dependiente de la mano del Padre, de la mano poderosa de Dios. Y así mismo en este tiempo tenemos que vivir. No importa que no estemos, que no sepamos lo que vamos a comer mañana, que no tengamos techo, que no tengamos vestido. Depende totalmente de la mano de Él y Dios te va a sacar victorioso. Dice la palabra en Mateo en Lucas 4, versículo 3, dice, que entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Y Jesús le respondió y dijo, escrito está, no tan solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, uno. Y en el versículo 5 dice, y lo llevó el diablo a un monte alto, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y dice, y le dijo el diablo, a ti te daré todas estas potestades. Oiga esto, toda esta potestad. Y la gloria de ellos, dice, porque a mí me ha sido entregada. Y dice el diablo a Jesús, dice, y a quien quiera la doy. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué le dice? Yo te la voy a dar, si postrado me adoras. Estos reinos serán tuyos. Es decir, el enemigo lo que quiere es esclavizarnos, ponernos de rodillas delante de él. Pero nosotros tenemos que fortalecernos en Dios. Y decir, en el nombre de Jesús, yo voy a soportar estas dificultades. Yo voy a soportar esta tentación, porque yo sé que Dios me va a sacar airoso de estas circunstancias. Pero primero, ¿qué quiere el enemigo? Que nosotros vivamos de lo natural. Y Jesús le dijo, mira, no tan solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el alimento, mira, número uno. Para vencer las aflicciones de este mundo. Para vencer cualquier desierto que tú estés pasando. La comida natural no te ha sacado hacia adelante, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienes que buscar ahora? La comida espiritual. Jesús dijo, no tan solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo te exhorto en este día a que tú busques esa palabra que sale de la boca de Dios. A que tú escudriñes las Escrituras. A que tú busques una palabra de aliento ahí, que ahí está. Ahí está una palabra de fe para fortalecerte, para sacarte hacia adelante y para romper con toda maldición. Pero, ¿qué pasa? Jesús está en guerra y el enemigo le dice que si el postrado lo adora, le va a entregar todos los reinos de la tierra. Mira, nuestra lucha, dice la palabra, no es contra carne ni sangre. Óyeme bien, la palabra lo dice, la lucha no es contra carne ni sangre. Es contra principados, potestades, cosas que no vemos. Pero que si nos metemos en Dios, vamos a entender y vamos a vencer con ellas. Es decir, no es tu esposo, no es tu esposa, no es la persona que te está haciendo la guerra. Hay algo de más. Además, operando detrás de eso, de cualquier situación, hay algo que está operando. Y tú tienes que entender que debes luchar contra eso. ¿Cómo? Comienza a orarle a Dios. Comienza a pedirle, Padre, dirección. Comienza a buscar la palabra de Dios donde quiera que esté. Comienza a escudriñar, porque ahí está el alimento del alma, el alimento del espíritu. El alimento que va a fortalecer tu espíritu para que tú puedas salir hacia adelante. Sacar tu familia hacia adelante. Sacar tu trabajo hacia adelante. Sacar tu propósito hacia adelante. Tus metas, tus estudios, lo que esté allí, que esté estancado en la palabra, tú vas a encontrar solución para poder salir hacia adelante. Pero no es en lo natural, definitivamente. Definitivamente no es en lo natural. Y Jesús dijo, no, yo no quiero esa gloria natural que tú me estás ofreciendo, ese poder y esa gloria que se desvanece. Dice la Biblia que la gloria definitivamente de los hombres es como la flor que se seca y se cae. Y dice que la vida, dice la Biblia también, que la vida es como la hierba que se seca y muere. Entonces, en lo natural podemos alcanzar ciertas cosas, pero el propósito es fortalecer nuestro espíritu para poder alcanzar las metas a nivel espiritual y a nivel natural. Porque debemos entender esto. Todo lo que está hecho, dice la Biblia, fue hecho de lo que no se ve. Lo que no se ve es más real que lo que se ve. ¿Por qué? Nosotros vamos a desaparecer. Todo lo que tú ves va a desaparecer en algún momento, pero lo espiritual es eterno. Lo espiritual es eterno. Y el sabio Salomón habla en Eclesiastes capítulo 2. Y después de haberlo visto todo, después de haber sido el hombre más rico, después de haber tenido todo el poder, toda la gloria, pero después de haber tenido toda la sabiduría, al final de sus días, oye lo que dice el sabio Salomón, el rey más poderoso en su época y más sabio. Oye lo que dice Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. Dice, vanidad de vanidades, dice él. Dijo el predicador, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y dice en el versículo 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con el que se afana debajo del sol? Es decir, vamos a ver, tenemos toda la vida afanados, desesperados, detrás de las cosas naturales. Pero él después que la tuvo toda, dice, no hay ningún provecho. No hay ningún provecho. Oye, le está diciendo el hombre más sabio del mundo. Lo está diciendo el rey más poderoso del mundo en ese momento. Que entendía que todo, todo, todo lo que había vivido y todo lo que había tenido, se volvía vano, se volvía nada. Porque las cosas verdaderas están en Dios. Y sigue diciendo en el versículo 9, ahí en Eclesiastes capítulo 1, dice, ¿Qué es lo que fue? Oye esto, presta atención a esto. ¿Qué es lo que fue? ¿Qué es lo que pasó? Te voy a decir esto. Dice, lo mismo que será. Te tengo noticias. Lo mismo que pasó hace un tiempo en tu casa, en tu familia, si tú no sales del afán, de la búsqueda desesperada de las cosas naturales, pues es lo mismo que va a pasar. Él dice, ¿qué fue lo que pasó? Dice, lo mismo que será. Y dice, ¿qué es lo que ha sido hecho? ¿Qué es lo que ha sido hecho? Se pregunta él. Y dice, lo mismo que se hará. Porque él vio todo. Él analizó todo. Y dijo, ¿qué fue lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Pero sigue replicando en el versículo 14. Dice, miré todas las obras que hacen debajo del sol. He aquí. Todo ello es panidad y aflicción de espíritu. Yo te exhorto en este día a que dejes de buscar tu solución en las cosas naturales. Que te metas en las cosas espirituales. Que le digas, Señor, alumbra mi mente, alumbra mi corazón, alumbra mi vida, para yo poder caminar con claridad este camino tan difícil. Y él lo sabe, Jesús lo caminó, Jesús lo pasó y le dolió. Pero ahora, dice la Biblia, oye esto, que él tiene potestad sobre todo lo que está en el cielo, sobre todo lo que está en la tierra y sobre todo lo que está abajo de la tierra. Potestad superior sobre todo lo creado. ¿Por qué? Porque pasó el proceso. Porque no se rindió. Porque peleó en contra de las tinieblas. Y salió vencedor en el desierto y en la cruz. Amén. Así que tú vas a salir vencedor en este día. No importa el desierto que tú estés pasando. Dile, Padre, dirígeme. Enséñame tu palabra. Dame las fuerzas para seguir hacia adelante. Porque yo quiero salir y conocerte a ti. En el nombre de Jesús. Quiero orar por ti ahora. En el nombre de Jesús. Yo sé que si tú estás enfermo, tú te vas a levantar. Tú vas a ser sano. Si tú estás pasando por problemas y dificultades familiares, eso se va a solucionar. Porque tú vas a luchar en este día. Si tú estás pasando por problemas económicos, eso se va a solucionar. Porque Jesús venció en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias por este momento, por este tiempo, Señor, que se abre este medio. Padre, para que tu palabra llegue, Señor, a todos tus hijos, a todo tu pueblo. Espíritu Santo de Dios. Padre, danos la fuerza para seguir luchando. Danos la fuerza y la sabiduría para seguir luchando en contra de todas las adversidades que se levantan. Sabemos que en este mundo tendremos aflicción. Pero lo que hemos creído en ti, estamos tranquilos porque sabemos que tú has vencido. Que tú venciste la muerte y venciste al mundo. Y ahora estás en gloria en los cielos. Así estaremos junto contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Lo creemos, Padre. Amén y Amén. Muchas bendiciones a ti, tu vida, a tu casa. Proclamo que este resto de la semana será de gran bendición. Yo soy el Pastor Joel Disla, Pastor de la Iglesia de la Restauración. Estamos en la calle Castillo, número 16. Ahí te esperamos cada día jueves y domingo 11 y 9 de la mañana un servicio de gloria. Bendiciones. A celebrar ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión.